Me puse a buscar cuáles son el top 5 de los vehículos eléctricos ya disponibles en México. Disponibles en México me refiero a que hay una concesionaria, alguien que te da servicio, una agencia, los puedes asegurar porque están dados de alta en las aseguradoras, una serie de cosas legales, porque no es nada más comprarte un carrito eléctrico, subirte y darle, o sea, necesitas placas y cosas así. Bueno. Tecnología con Juan de Ávila. Luz Noticias. Las cosas con claridad. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, José? Te saludo en la distancia. Con mucho gusto a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles 3 de mayo de 2023. ¿Sigues en Mochis? ¿Cuándo regresas? Ya me voy a regresar el día de hoy por la tarde. ¿Tú también me extrañas como Eduardo Borges, Juan? Yo creo que todo mundo en la producción aquí te extrañamos y quiero felicitar en este espacio a esta niña que se ganó la bicicleta. La verdad es que sí estuvo buenísimo su reportaje y además, como estaban comentando Estela y tú hace un momento, cumple perfectamente con la esencia de la radio. La radio nació para eso, o sea, para hacer una comunicación entre la ciudadanía y las autoridades. Y esta niña con su reporte logró, pues lo que no habían logrado muchos en años, que la Japama les pusiera atención y que además les va a resolver esto a cuenta del erario, que como debería de ser, no entiendo por qué no. Y de verdad yo creo que para mí todos quedaron en primer lugar y yo quiero ver cómo le podemos hacer para que si hubo un segundo lugar o un tercer lugar, pues que ellos también tengan bicicleta. Yo por lo pronto me comprometo aquí al aire a poner una bicicleta para el que hubiera ganado el segundo lugar. Porque, porque, repito, ojalá y tuviéramos recursos ilimitados para que todo mundo, todos los niños, los 100 que mandaron videos, los 100 son ganadores, pero la vida es así, pues, o sea, no hay, no hay, el podio es para el 1 y luego para el 2 y luego para el 3. Entonces, ustedes ya escogieron al primer lugar, que fue una tarea difícil, yo les quiero cargar la mano y que escojan ahora al segundo lugar y yo pongo la bici para el, para el niño o la niña del, del segundo lugar. Y si alguien que nos esté escuchando quiere poner la tercera bicicleta para el tercer lugar, pues que te manden un WhatsApp, ¿a qué número? Al 667-160-4069. Ya estás pasando la charola, Juan de Ávila. Me gusta esa iniciativa que nos estás proponiendo. Entonces, tú pones una bicicleta más para el, el segundo niño o niña ganadora de este concurso, los mini reporteritos. Me parece muy bien. Y Juan de Ávila está retando a cualquier persona, a cualquier empresario o cualquier persona que tenga dinero para poner la tercera bicicleta. Me gusta la idea, Juan. Sí, más o menos para darme una idea. Y si la persona no quiere, les puedo dar la bicicleta o lo que cuesta la bicicleta. No tengo idea cuánto cuesta una bicicleta de niño. Más o menos en cuánto andan ustedes que compraron esta. Todavía no sabemos, todavía no sabemos. Pero bueno, porque no las compró el director general, Eduardo Arámbula. Vamos a tener que preguntar cuánto costó esta bicicleta de niña ganadora. Tú pones la otra. Hay dos bicicletas entonces. Hay dos bicicletas. El día de mañana vamos a dar a conocer entonces quién es el segundo ganador o la segunda ganadora de una bicicleta con Juan de Ávila. Y si tenemos a una tercera bicicleta, pues estaría muy bien. Ay, 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 adivina quién nos está escribiendo en estos momentos, Juan de Ávila, que nos dicen yo pongo la tercera bicicleta. Eso. No, no tengo idea. ¿Quién nos está haciendo el favor? El gobernador. Nos está escribiendo. No, no, espérate. Nos está escribiendo. Ojalá que el gobernador ponga la tercera bicicleta o una cuarta. Nos está escribiendo nuestro columnista Gilberto Soto, nuestro fiscalista que escribe en Luz Noticias, en la página web luznoticias.mx. Gilberto Soto nos está poniendo la tercera bicicleta. ¿Cómo la ves, Juan de Ávila? Ya la hicimos. Ahí está. Ya la hicimos. Así que ya tenemos tres bicicletas. Mañana vamos a dar a conocer entonces al segundo y tercer ganador de una bicicleta. Y si se quieren agregar más bicicletas, pues bienvenidas, ¿no, Juan? ¡Claro! O sea, sí, porque el premio, te digo, se lo merecen todos. Todos tuvieron la iniciativa de hacerlo. Todos lo hicieron muy bien. Todos son ganadores. Por el simple hecho de perderle el miedo al micrófono y a la cámara y mandarlo, eso. Eso ya los convierte en ganadores a todos. Muy bien, muy bien. Pues gracias a las personas que se van agregando. Juan de Ávila y a Gilberto Soto Beltrán por dar dos bicicletas más. Bueno, pues muchas gracias. Nos están escribiendo ya otras personas. Yo pongo otra. Nos dice José Blanchet. Muchas gracias también a José Blanchet que se está agregando. Entonces, ¿tenemos cuatro bicicletas? Muy bien. Hay cuatro bicicletas. Ya hay cuatro bicicletas. Es de los mochis, nos dice José Blanchet. Yo pongo la otra. Bueno, cuatro bicicletas. ¿Queremos llegar a las siete bicicletas? ¿Se podrá llegar a las siete bicicletas? Porque tenemos siete finalistas. El día de ayer los elegimos. Ok. Pero ya tenemos siete. Esos siete merecen bicicletas. Bueno, pues gracias a las personas. Si usted quiere, bueno, regalar una bicicleta para nuestros reporteritos, mándenos un WhatsApp al 6671-6040-69. Y ya tenemos cuatro bicicletas. Qué padre. Estoy seguro que de aquí a las nueve vamos a contar las otras tres. Muy bien. Bueno, nos dicen por acá. Buenos días. Yapsi Zamorano del Fuerte. Yo pongo otra. Ya vamos a la quinta bicicleta. Ya tenemos cinco bicicletas. Qué padre este ejercicio. Juan de Avila, eres un genio. Deberías, no sé, de trabajar en el DIF de Sinaloa, Juan de Avila. Todo, a la hora que quieran. Nomás hablamos del contrato y con mucho gusto. Bueno. Bueno, Juan, yo sé que traes un tema muy interesante el día de hoy. Me llamó mucho la atención la nota del portal luznoticias.mx que causó revuelo. La más leída, la uno y la dos más leída es el carrito eléctrico que pides por paquetería. Y la segunda más leída es cómo consigo el carrito eléctrico que pido por paquetería. A mí esa noticia me llegó el fin de semana. Juan Carlos, mi vecino, me mandó un WhatsApp y me dijo, oye, esto lo vi en Luz Noticias. Me dice, ¿qué te parece si compramos el carrito? Entre los dos es un carro que aproximadamente vale 18 mil pesos. Me dice, ¿qué te parece si compramos el carro? Entre los dos lo calamos y si sirve, pues ya te quedas tú con uno y yo me quedo con otro. Lo usamos una semana cada quien. ¡Órale! Y me puse a leer un poquito sobre el carrito este y me di cuenta de dos cosas. Número uno, el carro no incluye las baterías, ¿no? Es un carro eléctrico, pero no incluye las baterías. Y las baterías, estimado de escucha, andan alrededor de entre 960 y 1200 dólares. Y eso lo dicen letras muy pequeñitas en la descripción. Tendrían que haberlo leído todo y titititititito para darse cuenta. Y la segunda cosa que es la más grave para mí de este carrito es que no tiene aire acondicionado. De cinturones de seguridad ni hablamos, ¿no? Pero no tiene aire acondicionado. Entonces, realmente para Sinaloa es un vehículo, en mi muy humilde y personal opinión, inoperante. Pero sí estaría divertido comprar uno y calarlo. Pero entonces, como la gente que quiere un carro eléctrico y así como las bicicletas, con el fin de no contaminar, me puse a buscar cuáles son el top 5 de los vehículos eléctricos ya disponibles en México. Disponibles en México me refiero a que hay una concesionaria, alguien que te da servicio, una agencia. Los puedes asegurar porque están dados de alta en las aseguradoras. Una serie de cosas legales porque no es nada más comprarte un carrito eléctrico, subirte y darle. O sea, necesitas placas y cosas así. Bueno, de todas maneras, la nota estuvo buenísima porque eso me dejó muy en claro que la gente tiene un interés en los vehículos eléctricos. Y ahí les va el top 5 más 1 de los vehículos eléctricos. El número 1 en el mundo, ya saben, es Tesla. Ese cuate, Elon Musk, inventó el Tesla y es el carro eléctrico por excelencia. Un Tesla, a reserva de que los peores de que les voy a decir estén sujetos a algunas promociones que pueda haber por parte de cada una de las compañías. Entonces, un Tesla tiene un precio de 1.180.000 pesos a 1.430.000. Entonces, eso cuesta un Tesla. De ahí, se desprenden otras 5 marcas. Una es Mini Cooper, es un Mini Cooper que tiene una batería que te dura 234 kilómetros. O sea, difícilmente llegas de los Mochis a Mazatlán. No llegas, es más. De los Mochis a Culiacán, apenas. Y de Culiacán a Mazatlán, apenas llegas. Ese carro vale 955.000 pesos. Tiene 8 años de garantía en la transmisión. Y pues es todo lo que usa. O sea, es todo lo que gastas. Porque como no hay gasolina, entonces no hay afinaciones, no hay cambios de aceite. No hay muchos gastos. Y el carro cuesta eso, 955.000 pesos. De ahí, la que yo creo que sería mi favorita es la Volvo XC40. Esta trae una batería de 423 kilómetros y te cuesta un millón doscientos. Casi lo mismo que el Tesla. Hay otra marca que acaba de llegar aquí a Culiacán, a Sinaloa. Es JAC. JAC o JAC. No sé cómo se pronuncia. Viene de la mano del grupo Premier. Entonces, pues ahí tienen varias agencias. Y aquí el carrito más barato te cuesta 440.000 pesos y tiene una autonomía de 360 kilómetros. Llegas fácil a Mazatlán, por lo menos de Culiacán a Mazatlán. Y tienen otro un poquito más grande que tiene una batería de 492 kilómetros y cuesta 730.000 pesos. Ya de ahí, te vas a una Mercedes EQA, que cuesta un millón doscientos cincuenta por cuatrocientos treinta y ocho kilómetros. Y el Audi e-tron, con un rendimiento de cuatrocientos y diecisiete kilómetros, que ya esta es la más cara, dos millones de pesos. Un millón doscientos cincuenta mil pesos. Entonces, ese es el top cinco más Tesla que encontré de los vehículos eléctricos disponibles en México, que los puedes emplacar, que los puedes comprar, que tienen garantía, que tienen concesionaria, que tienen servicio, que los puedes asegurar. ¿Cómo la ves, José? Bueno, pues está muy interesante porque, bueno, hay que aclararle a la gente el tema de las baterías, porque nos decían en esta nota periodística que son como, ¿qué me decías? Dieciocho mil, entre quince mil, dieciocho mil o veinte mil pesos te cuesta el carro eléctrico este chino que hicimos en la nota. Pero no trae baterías. Entonces, si le agregas los novecientos dólares, ¿o cuánto cuesta la batería? Otros novecientos dólares. Entonces, pues te viene costando cuarenta y cincuenta mil pesos el carrito. Ajá. Y luego, pues nada más puede recorrer, ¿qué nos decías? Como cuarenta kilómetros por carga, algo así. Creo que sesenta y cinco. Entonces, es... Ajá. Y no tiene aire acondicionado. Entonces, pues, ha de ser una cafetera hirviendo. Bueno, entonces nos estás diciendo que sale mejor, pues, comprarte un carro totalmente eléctrico de cualquier agencia, Juan de Avila. Bueno, obviamente el precio no tiene punto de comparación, ¿no? O sea, también los niveles de seguridad no tienen punto de comparación. Ni los respaldos de servicios porque el carrito eléctrico que compras por internet y que te llega por paquetería, pues, ¿quién te lo va a arreglar? ¿Quién te le va a dar servicio? O sea, tiene muchas, muchas aristas que te pueden meter en una situación que no quieres estar. Claro, hay que entenderlo. Uno vale cuarenta mil pesos y el otro vale, pues, cuatrocientos, el más barato, cuatrocientos cuarenta mil pesos. O sea, estamos hablando diez veces más. Entonces, partiendo de ese punto, hay que entenderlas, hay que entender la óptica. Oye, nos dicen, Juan, ¿cómo compro el auto eléctrico Changli S1-pro por internet? Se mete a... Ahí está en la página de Luz Noticias. Te metes a alibaba.com, abres tu cuenta, pagas con PayPal y te llega, no sé, veinte o treinta días. Pero, ojo, léale bien ahí porque ahí dice que no incluye las baterías. Las baterías te las venden aparte. Oye, ¿sí llegará el carro, Juan de Avila? Sí va a llegar, pero habrá que ver si en la aduana llega y te dicen, oiga, pues, aquí tenemos un vehículo y a lo mejor como es un vehículo chino tiene que pagar cierto arancel. Este, no está tan fácil. O sea, yo he comprado cosas en Aliexpress y en Alibaba y todos los que nos escuchan que han comprado cosas en Aliexpress y en Alibaba. A veces te llega todo sin problema, pero a veces tienes que pagar un cierto impuesto y a veces se quedan detenidos en la aduana. Este, pero como experimento está muy bueno. Pero les repito, es un vehículo muy chiquito. O sea, es casi casi una moto con caparazón porque no tiene aire acondicionado. Entonces, y van a decir, ¿cómo das lata con el aire acondicionado? Pues sí, sí, doy lata con el aire acondicionado. Es esencial en Sinaloa. O sea, pues, no sé. O sea, tienes que tener un carro con aire acondicionado. No me imagino la vida sin un auto con aire acondicionado. Si usted quiere saber cómo comprar el auto eléctrico Changli S1-Pro por internet, mándenos un WhatsApp al 6671-6040-69 y aquí le comparto la nota periodística que hicimos en Luz Noticias, aclarando que no incluye baterías. Sí, las baterías cuestan igual que el carro. Así que para que no se engañe. Bueno, pues, Juan, nos estaremos escuchando en unos minutos más en la gente, dice. Muchísimas gracias, José, a ti y al público que nos hizo el favor de escucharnos en esta sección. Espero y de verdad confío en que antes de las 9 de la mañana tendremos las otras 3 bicicletas o 2. ¿En cuántas vamos? ¿En la 4 o en la 5? Tenemos 4 bicicletas en estos momentos. Nos faltan 3. Como quiera las acompletamos. Muy bien. Oye, Juan, ¿tu número de WhatsApp? Ah, cómo no. Ah, bueno, sí, porque lo mío, lo mío no son los sorteos. Lo mío es la tecnología. Si tienen algún problema con su computadora, con su iPad o con su celular, yo trabajo en Compudipot. Es un lugar que está establecido desde hace 11 años en Culiacán, en Las Quintas. Me pueden mandar un WhatsApp al 6677967719 y nosotros ahí podemos ayudarles con cualquier cosa. Si tu computadora ya no prendió, si el disco duro ya no lo detecta, si tienes tu tesis ahí, la compu se mojó. Cualquier cosa que tengan con su computadora o con sus celulares o iPads, nosotros, no es por nada, pero somos los meros buenos. Ahí les encargo que nos manden un mensaje. Muy bien. Pues, muchas gracias, Juan de Ávila. Muy buenos días. Gracias, José. Bueno, es Juan de Ávila con la sección de tecnología.